Calca... Calca... Calca su presa. Cuerpo tierra. Yo soy tu madre... ¿Cuándo? 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, caralos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me fue y no lo prometo! Muy bien, sargento. Deme mi dinero. ¡Abra la caja fuerte! ¡Por encima de mi caballer! ¡Sí!